eres inmortal y yo siento que muero menos como ver sigue como químico porque a ver muchas veces no pero aparte es que muchas veces por ir a curar a alguien he gastado ya el tp y cuando ya de verdad como llegó a salvarle y mueres igual para claro y me quedo ya sin ningún tipo de estar ahí en el medio de la nada muerto y ya está y punto entonces pues claro pero eso es complicado eso es como pillar el truquillo yo creo que es lo de siempre posicionamiento pero sobre todo me pasa cuando estoy volviendo del respaldo y está la cosa chunga y digo joder tengo que parar un poco me provoca eso pero a veces es mejor como pero haces mejor dejar morir a alguien por seguir vivo tú y otro es mejor dejar morir a alguien que morir tú siempre en plan tienes que jugar como si fuese cercano no tenemos un top 500 en el equipo guau bueno pues habrá otro en el principio sí pero no lo presumí me han quitado a la merce bueno pues a ver qué se coge ahí te han quitado a la as bueno yo creo que quiero por favor por favor pues no sé no sé dónde hay quiero estoy flipando pero es que ya la partida ha empezado eligen o sea ha empezado me han robado la as no también si te lo he dicho cogete a soldado a ver reinhardt podría ser un poquito más adelante trae enfadera bueno y me fui con ella oh 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 que si no te mueres yo no la mettre y se la va a morir donde vas donde vas ELLO luco no te escondas no te escondas ah dios tiene mi Bauciある del cuerpo ay No sé cómo sobrevivir, de verdad. Venga Reinhardt, tío. No, no, no te voy a estar en adelante, por favor. ¿Qué te lo? No, no, no. Bueno, buena mano. Cuidado. No, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿Por qué no me dan? ¿Por qué no me dan? Está duro. Ah, muere. Pero tío, no me lo creo, me reviento. ¿Pero qué ha pasado? ¿Que me quedo yo solo? Ah, muerto yo ya de golpe. Bueno. O sea, pensaba que me había hecho el rest porque estaba más gente. Pues no. No, ya me quedo. No, ya te voy a volver. No, ya te voy a volver. Oh, ya. No. Oh, man. Yeah, todo. It's okay. Oh, ya. Yeah. Esto es que debes Esto es que debes Madre mía No, me maté por otra Que bien vino ese Kuzune, de verdad, madre mía Bueno, está roleando este cabo, ¿no? Sí, sí, muy bien, ¿eh? Bueno, tío, es que soy la pena, soy muy penal Te has metido en el Kuzune Vale No, yo he perdido uno para uno Ah, vale, vale Me ha hecho la típica Pero si me ha cargado el rayo, no Y otra vez, y otra vez Y otra vez No, tío No, tío Vale No vamos tan, ¿no? Yo lo único que voy a decir es que esta nación Pues Que bien Que puse el Kuzune con la ult esa del soldier, madre mía Si, ¿no? Vale Vale No hacía tanto que te estaba ahí, tío De arriba ahí, creo No 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 te vayas No No Ay, dios mío No 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 Otro No 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 ¿Pero qué ha pasado? Se ha muerto rapidísimo. ¡No te mances! ¿Por qué? Yo estoy cerca de mi modo de ti. Ya he caído bien, ¿verdad? No, tocarte, calma. Yo te he ido a curar. ¿Por qué no juegan a punto, tío? ¿Para qué no juegan a punto, tío? Pero espérate, espérate, que están todos vivos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ah, Dios mío! No llega. Queda por ti. Buah, era imposible, era imposible. Es que ¿Para qué vamos para allá? ¿Para qué va todo bien de allá? Necesitame sin cita. Uy, no. ¡Ay, Dios mío! ¡Epa! Muero. ¡Ay, Dios mío! Voy a campear aquí arriba y voy a tirar el Vice, ¿vale? Tú mira cómo poder huir luego, ¿eh? Porque la Mercy no está contida. Guapo. Pero ¿por qué se encierran? ¿Dónde va? Bueno, está mejor. Vamos. ¿Qué hace ahora? Es que no. No puedo huir. No puedo huir. No puedo huir. No van... No van calando el equipo cuando tiro el Vice. No lo puedo huir ni nada. Me quita todo el mundo. Ya está. Bueno, ya está. ¿Qué hace aquí? Mira, mira que está aquí. ¿Qué pasa? Puebla. Madre mía. Como muerto, pero. Puebla, que tenía la safe amada. A uno la ramada, creo. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Pasito! ¡Está listo para atacar! ¡Selecta a tu enemas! No se cae. Voy a encontrar mi propio. No, 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 no. Bueno, tienen un Junk, batería, batería si queréis, continuéis, vamos a ver. ¿Qué dices? Nerece la pena meterse. En todo caso, el teleporter por el barco, pero no, en todo el puto mundo. Buena Q. Bueno, ha sido el Tumtum, porque vamos. ¡Ay! ¡No! ¿Por qué tiras hacia atrás, tío? Que te iba a matar el sur, sur. Le he tirado. Torreta, torreta. Torreta no limpia. ¿Dónde van? ¡Venga, ya está hecho, cargate los raros. ¡Quedado! ¿Dónde está? ¡Arriba! ¿Me lo paran? ¿Me lo paran? ¡Buta! 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 ¡Qué asco! ¡Yankra! ¡Buta! ¡Buta! ¡Búlp! Bueno... ¡Lip! ¡But! ¡B resininado! ¡No! 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 ¡Puede! No, pude ver... Vuey, vuey, vuey... No se lo tenia encender. Ya más, es lo que vio vio... Salud, mire, interior... ¡Vamos, Morin! Ya me voy, no me jodan Joder ¡Pues no! ¿No estabas detrás mío? Sí, pero que te han lanzado a las curas y no ha dado tiempo ¡Ah, no, no, no! ¡Tan rápido, sí! ¡Fue la madera, ¿no? ¡Sí, que te ha ido ya! ¡Ah! ¡Me come un poquito del tiempo! ¡Pinturin! ¡Dijo el globo! ¡Arran! ¡Pinturin! ¡Qué rabia, tío! ¡Ah! ¡No lo haces! ¡Muy río! ¡Muy río! ¡Muy río! y no y 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 yo no yo no podía tampoco tocar estaba intentando también curarte porque venía el otro detrás y porque hemos hecho mucho más daño hemos hecho todo mucho mejor y y el suelo no ha caído aquí aquí no